Saludos familia, feliz inicio de semana, bendiciones para todos ustedes, que bueno que anden por ahí activos a través de este canal, Manolo Ozuna de G. Ya está arriba la entrevista que me hicieron a mí en Politiquiando CRD, vaya a verla, si usted no la ha visto todavía vaya a disfrutar de ese contenido, una conversación muy chula con Anabel y con Don Manolo, un contenido para que usted se lo disfrute, feliz día festivo, yo espero que mucha gente haya, verdad, sepa qué era lo que estábamos, qué es lo que estamos celebrando hoy en nuestro país, usted sale a la calle hoy y hay muy poca gente que le sabe decir que es día de este libro tan importante de la Constitución Dominicana, Manolay, ¿qué tú dices? Como qué porcentaje más o menos de personas en este país saben que se celebra el Día de la Constitución. El 1%, tú le dices que hoy es día de fiesta, hoy es día de fiesta, no sé, nadie sabe de eso, pero nada, saludar a la gente, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita, señores, y luego que Chulo Güey hable, tengo un, tengo un, voy a pedir algo en exclusiva por este canal, voy a dar unas declaraciones que van a hacer temblar este canal de YouTube, pero Chulo Güey que hable. Chulo Güey, hola. Activo, activo, Tim, como siempre, hoy es día de fiesta, veo mucho movimiento en la calle, recuerden que ya mañana, martes, toca trabajo, el público gracias por el apoyo, denle a este contenido y dejen su opinión en los comentarios. Vamos, Tim. ¿Cuál es la información, Manolay? Mira, voy a hacer, voy a pedir algo, y voy a pedir algo que me puede costar mi trabajo, que más ingresos recibo. En el día de ayer llamé a Santiago Matías y le pedí que ya no siga con la demanda hacia la gente del mañanillo. Yo le dije, no te conviene, y le voy a hacer esto público, independientemente de que él se moleste o se quille o lo que sea, yo le estaba diciendo que él le está pasando demasiadas cosas buenas en su carrera, el tipo está fajado, está haciendo demasiadas cosas, y es una pérdida de tiempo para él y para la gente del mañanero, que sé que mucha gente de esas cometen errores, y él mismo también, y yo creo que lo mejor es dejar eso. Ya ellos no lo están mencionando, él se olvidó de esa gente, y yo creo que eso está metido en juzgado, jodiendo, yo creo que eso le va a quitar tiempo a lo que él verdaderamente se va a dedicar, a la que va a empezar en enero, todos estos proyectos que tiene, vienen proyectos nuevos, programas nuevos, y yo le estoy haciendo un pedimento aquí en vivo, que me puede costar lo que me cueste, pero yo creo que ya hay que dejarlo hasta aquí, y cada quien que siga trabajando, porque hay personas que estamos en el medio, que podríamos estar sufriendo situaciones, por uno estar en un bando y en el otro, yo creo que no es junto, así que es mi pedimento, lo estoy haciendo de corazón. Nos salpican a todos, sin quizás nosotros no estar metidos en esos bochinches, es difícil, oíste, porque a los que somos así, la gente nos dice lambones, nos dice que somos tibios, no, declarate de un bando o del otro, porque uno tiene que declararse de un bando o del otro, o sea, la gente quiere ver sangre correr, la gente quiere obligado a que la gente se esté matando, y yo soy muy claro, yo soy muy claro, yo me siento muy bien a los foques, soy tibio a los foques, pero soy tibio Manolo, y yo quiero mucho a Manolo, entonces yo soy un tipo muy leal y directo, quiero mucho a Manolo, soy tibio a los foques de allá de la empresa, porque me gusta mi trabajo como trabajo, y me encanta lo que yo hago, pero yo he estado callado, porque no me quiero meter en situaciones, porque yo sé que todo eso se va a arreglar, y uno queda embarrado, y llamarle la atención a mi querido, como que se llama el chiquito, que habló pero de disparate, Camilo, ¿cómo es? Obandy Camilo, Obandy por montarse en el sonido, Obandy pida disculpas, usted no tiene prueba de nadie, usted es el que más afectado ha salido de esto, y usted lo que tiene que pedir disculpas, porque usted no tiene prueba de nadie, y lo que está hablando es un reguero disparate, no se monten hola, para después venir a estar pidiendo excusas, que ya la gente está cansada. Hablando de Santiago, se hizo viral este fin de semana, esa fotografía, ahí está, esa fotografía con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al parecer estuvo toda su familia con él, porque vimos al niño también, y a su esposa Chari, y a Prince también, y al parecer, según lo que él comenta, hay cosas buenas, ¿tú sabes algo de eso, Manolai? ¿Qué es lo que hay con un control? Yo estuve hablando en mi canal de YouTube, Manolai, Juan Carlos Gilbert, que estuvo por alrededor, también sabe que Juan Carlos es socio de él, y Juan Carlos está muy de cerca, asesor y todo, y socio son, ellos están muy comprenetrados ahora mismo, y vienen grandes cosas, Gilbert me estuvo diciendo, que eso, vienen grandes cosas para la República Dominicana, muchos proyectos que van a incrementar el turismo, me estaban explicando que con el asunto de la Kingsley, van a traer, si gana, van a traer mucha visión a República Dominicana en esto nuevo del fútbol, Santiago está moviendo, vienen más, vienen más reuniones con políticos de Estados Unidos, porque ellos quieren acercarse mucho a la comunidad latina, y van a buscar los protagonistas de cada comunidad, y ellos saben que Santiago tiene un peso en los dominicanos en Estados Unidos, y ellos se van a estar acercando siempre a él, para que él mueva la masa, eso está bien, yo no le veo nada de malo a eso, y para adelante Santiago González. ¿Qué tú dices, Chulo Buey? No, eso es una muestra del nivel y el alcance que hoy en día tiene Santiago Matías, porque yo vi muchos comentarios de gente de que, eso no fue de Donald Trump que lo invitó, ok, vamos a poner que no fue de Donald Trump, vamos a poner que fue el equipo de trabajo de Donald Trump, eso quiere decir que el equipo de trabajo de una persona que fue presidente de Estados Unidos, y puede ser de nuevo presidente de Estados Unidos, está entendiendo de que Santiago Matías tiene el nivel para sumarle a la campaña de Donald Trump, o sea, eso es su logro, no solo para Santiago Matías, sino para la República Dominicana, porque las cosas positivas que se pueden dar para el país, si Donald Trump gana y Santiago Matías tiene esa cercanía directa con el presidente de Estados Unidos, señores, estamos hablando de que siempre de República Dominicana, ¿quién es la única persona que tiene esa cercanía con un presidente de Estados Unidos? El presidente de República Dominicana, como lo hizo Danilo Medina en un momento, como lo hizo Leonel Fernández, como lo hizo ahora Binabel, estamos hablando de que no solo el presidente va a poder llegarle al presidente de Estados Unidos, o sea, estamos hablando de que Santiago Matías también va a poder llegarle al presidente de Estados Unidos, o sea, las cosas positivas que pueden venir para nuestro país son muchas, entonces es algo que tenemos que resaltarlo, tenemos que dársela, en vez de estar buscando la quinta pata del gato, para criticar contra el hermano, hermano, ¿qué es lo que pasa? Una quinta pata del gato puede ser la foto que Pío la detengancia subió y que Chedi compartió en su red social. Los géneres de Santiago, ellos subieron una foto con Glito, la subió el lápiz, la subió Chedi, la subieron, todo lo que es un contrario a foco, pero eso está bien, loba, todo lo que sea farándula y chisme de joderera, eso yo lo veo perfecto porque aquí hay bandos, yo lo que no me gusta es lo que pasa cuando pasan la frontera como del team y la farándula, como que se van a lo personal, ya que quieren dañar la empresa al team porque quieren joder, ya eso yo no estoy de acuerdo, pero vaina de farándula, yo me burlé muchísimo, yo te voy a traer tus memes de las dos mieles, porque es uno, ché. Vieron ese salgamos que utilizó Chedi, di que guau, Pío la detengancia, qué lejos has llegado, te felicito, una foto con el expresidente de Estados Unidos, o sea, fue como queréndose burlar por la foto de Santiago con Donald Trump, di que qué lejos has llegado Pío la detengancia, queriendo decir que eso no es ningún logro, tirarse una fotografía con una persona que ha sido presidente del país prácticamente más importante del mundo. Claro. Coño, che, yo me curé más con Luisín, que Luisín ha hecho una foto de que con él y Putin, le pegó la cara de él y que a Putin. Que digan algo, digan algo, que lo voy a platar todo. Ey, señores, es que siempre, siempre van a hacer lo que sea por no darse a Santiago Matías. Eso es normal. Siempre van a hacer lo que sea por no darse. El plan es no dárselo. El plan es no darse. Al final es una tupidez, o sea, el tú no aceptar que una persona está bien, dice más de ti. Al final Santiago va a seguir con sus éxitos, Santiago va a seguir con sus uniones, Santiago va a seguir con su vaina. Y cada chico va a tener que seguir haciendo su diligencia. Es que aquí nadie está. Mira, yo soy el tipo que más que más enfrentado a Santiago y le digo su vaina en su cara. Pero yo lo único que le digo a la gente que sean objetivos. Si Santiago pongo un huevo, díganselo, puso huevo. Si el boli puso huevo, díganle, puso huevo. O sea, no es que ustedes defiendan todo lo que Santiago hace, porque Santiago vive haciendo vaina que yo no estoy de acuerdo. Estupidez. Pero que coño, cuando el tipo haga una vaina, no, no, no quieran que se joda porque ustedes le tienen odio. No, cada quien tiene su mérito y su sombra. Es un normal en el medio. Asimismo, como cada quien tiene sus méritos y sus sombras, este fin de semana, Sandra, bueno, primero Vitaly habló de la intervención quirúrgica de Sandra Berrocal con el tema de la bariática. Sandra parece que la anestesia todavía la tiene aquí en el caco y le dijo eso. Vamos a ver. Vitaly Sánchez, coach nutritivo. Una mujer que no sale de un quirófano. Las mujeres de hoy en día son expertas en aconsejar, en decirte no te haga eso, necesitas lo otro. Tú la ves que se hacen de todo, pero callado. Tú sí estás bonita, tú sí estás delgada. Me puse en una dieta, dieta del diablo. Mentira. Usted se mete su balón callada, sin decirle nada a nadie. No, fui con una dieta, con tal dieta. Mentira. Una mujer que vive comiendo fritura. Pero por favor. Gracias Vitaly por preocuparte por mí. José Consejo también, cógelo para ti. Cuídate también. Ahí está. Sandra. Diablo. Pero hey, pero allá es la anestesia que la tiene. ¿Y qué fue? Porque Sandra no era así cuando yo la conocí. No me la había mandado así que Sandra para hablar. A Sandra no la veía en ese ploma, ¿no la ve? A Sandra le dieron una terapia. A Wilson la sentó y le dijo, tú no puedes ser la que no hablaba de Tremo Tremo. Tú tienes que ser la que ahora ponte la pila. Y Sandra se ha montado en gola que ni son de ella. Tú ves a Sandra opinando de vaina. Y eso está bien, porque eso es falandolero y eso. Pero yo tampoco veo la gran película que ella está al mando diciéndole esto a Vitaly. Cuando Vitaly lo que le dio un consejo que todo el mundo sabe que Sandra ha tenido situaciones con operaciones delicadas, que ha estado delicada de salud y todo el mundo lo sabe. Y yo entiendo de que eso no era una cosa del otro mundo que le va a ayudar a las operaciones. Y ya eso fue. Lo que pasa es que hoy en día los medios de comunicación lamentablemente se han convertido que ya no es suficiente con tú dar una opinión objetiva, la opinión más educativa, ya con eso no es suficiente el trabajo. Fácilmente, si tú te vas y que en filosofía y en qué sí ok, en que tú eres el más intelectual, ¿tú sabes qué te dice el dueño del medio? No me estás dando los números. No me estás dando los números. Y para eso que yo te pago. Entonces, obligatoriamente tenemos que despotricar al otro, hablar mal del otro para que las páginas de Instagram agarren ese corte, se vaya a virar y atrae tráfico para YouTube. Si eso no pasa en un programa, ya el talento no sirve o el programa no es exitoso. Sandra entendió eso y más que estar con Wilson Suez, ¿entiendes? Como dice Manolai, Wilson Suez es experto en eso y le está funcionando a Sandra. Que no ha pasado todo esto, porque te voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo que estoy con Wilson, incluso hasta aquí en la plataforma, a veces quizás yo he querido ser pañito tibio con alguna opinión que uno da, porque ciertamente hay algo que dijo Amelia, no, ahora todos aconsejamos, ¿verdad? Es una forma de tú poder enganchar con el tema. No, porque Fulanita no me ha pedido ese consejo, pero tal y tal cosa, pero estamos claras que toda la mayoría de las mujeres del medio hemos pasado por un quirófano para vernos bien, porque es una exigencia, lamentablemente, de los medios ahora. Pero tú no quieras decir que las mujeres del medio se hacen, no todas, la mayoría de mujeres del medio se operan, ¿tú sabes para qué? Para ellas, como son catálogos de compra y venta de carne. Ah, no, tú veas, yo eso no lo sabía. Yo eso no lo sabía. Ellas no se operan ni que es para los amarillos, ellas se operan para los tigres que les pagan su cuarto por acostarse con ellas, eso es normal. Tú sabes lo que está pasando también en los medios, que el público es que expone a las mujeres lo que no quieren. Las ponen locas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por allá anda Tokicha, con sus senos naturales, ¿entiendes? Y se están burlando, se están burlando de Tokicha, métete un quirófano. Vamos a ver ese video de Tokicha. Vamos a ver ese video de Tokicha. Ahí está el video de la Toki, que estaba en un evento muy importante que hubo aquí en Altos de Chabón, este fin de semana, que realmente realza la moda. Era como un premio que se dio que World de moda. Sí, sí, era algo realmente de moda. Agua, agua. Era algo de moda. Toki estaba ahí. Y la gente andaba criticando las agüitas de la Toki. No lo critiquen, porque ustedes saben el uso que han tenido esas dos cosas. O sea, bien tan ella. Ella ha tenido uso desde la zona colonial que ella entregaba por dinero. Hasta todo lo que ha pasado después de ahí. La mía, la mía, el lobito casi, casi me la tiene. Oye, 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 como le dicen, esas lágrimas de Tokicha. No, señores, vamos mejor a felicitar a Tokicha, porque aún teniendo el dinero, los seguidores para un intercambio y operarse, no lo ha hecho. Ella está conforme con esas dos lágrimas que tiene ahí, como le dice el público. Ella está conforme con sus seros naturales. Porque todas las mujeres pasan por ese proceso en la vida, que llega un momento, ya sea por dar a luz, por lo que sea, o por el uso que dice Manolai, y se le caen. No, yo tengo la técnica, ya la plancha siempre. No, 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 loco, no. Bien plancha. Ahora, yo te voy a decir algo, le voy a decir la verdad. Yo me he hecho bailar hasta por la loba. Ay, loba, 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 loba. Hasta por la loba. Dios mío, Manolai. La loba subió unas fotos a Instagram. La loba una vez subió un video en una piscina con la narga afuera. Y yo, loba, loba, loba. También decía loba en la cama. Pero ese no es el tema. El tema es que yo he visto a Toquiche en Twitter haciendo de todo. Con mujeres, comiéndose una base. Y yo nunca he dicho diablo. O como que nunca me ha motivado. No te da morbo la Toquiche. Es por eso. Es por eso. Porque realmente al hombre no le da morbo ese tipo de lágrimas. ¿Tú entiendes? O sea, el tipo de... O sea, los senos así. Al hombre no le da morbo. Pero tenemos que felicitar a Toquiche porque ella tiene la autoestima alta y no le para. A comentarios de personas ignorantes, Loco, lamentablemente. No solamente eso, sino... Mira qué tan... Fue muy exclusivo ese evento. Se llamaba Latin American Fashion Awards. Ahí notaban todos los que querían estar. Porque, por ejemplo, vimos a Saros. Que Saros siempre busca la forma de estar. Saros tiene como un pato con Lucifer. Porque ella está en todos lados. En todos lados. Pero, por ejemplo, recuerden que Toquiche ha estado en unos eventos de moda a nivel internacional. Fuera. La hemos visto en Europa dándolo todo. Ella ha sido imagen de Luis Botón y de mucha marca. Entonces, por ejemplo, Kiko El Creizo, que también estaba ahí. Y fue un invitado especial y estaba en ese evento. Miren ese video. Ahí está el video. Ahí está Kiko. Llega Barbies. Hay que verse tropajoso. Para uno ser de fashionista. Porque es que yo veo como que los fashionistas se ven como tropajoso. Como con ropa rara. Como todo tirado. Hay que verse show. Hay que verse atrero. Para ser fashionista. La moda es muy extraña. Realmente. Porque incluso si tú te das cuenta, en el outfit de Balvin, cuando llega, su flow es ancho. Es una vaina. No, no. Porque está de moda ahora. Pero yo lo que veo es como que los que inventan la moda son gente con problemas mentales. Que dicen, este año no vamos a poner bata. Pónganse bata. Y ya la gente se pone bata porque está de moda. Porque ¿quién dice la moda? ¿Quién le dice a la gente? Que todo lo que usted se ponga le queda bien. Porque yo he visto mujeres gorditas. Que yo le digo, mi amor. No te pongas ese vestido que parece una neverita Wilbur. Los que están entallados así. Que recuadra. Ponte algo más ancho para que no se entalle tanto. Porque te va a ver fea. Pero la moda no es para todo el mundo, loba. Realmente. Realmente. Además de que nosotros aquí copiamos, por ejemplo, las telas. Porque yo he visto una clase de outfits. Que la Louis Vuitton no sabe que esos outfits son de la Louis Vuitton. Ah, no. La hermana de la patrona. Tiene unos Louis Vuitton. Louis Vuitton nunca ha hecho un legging. Louis Vuitton no hace legging. Ni va a ir a decir que... ¿Tú sabes qué? Eso de la moda es como... Hace medias, medias, medias. Las medias las hace la Louis Vuitton. Eso de la moda y esos desfiles que hacen. Yo digo que es como contrario a la moda. Porque es contrario a lo que en verdad está usando. Porque ahí estuvo esa gente desfilando con un tipo de outfit. Que tú dices, voy a aprieto. Y aquí yo no le he visto esa posta a nadie. Para que ustedes sepan más o menos cuál es el flow del tema de los desfiles de moda. Por ejemplo, en los desfiles de moda se expone mucho también el tema del tipo de tela. O sea, por ejemplo, hay un desfile de moda. Y en ese desfile de moda vemos muchísimo diseño rarísimo. Pero, por ejemplo, con el platinado que se está usando mucho ahora. Antes de que se hiciese tendencia a ese color platinado, cuando se hicieron los desfiles, había vainas diferentes, raras. Pero lo que se quería promocionar es que el platinado es lo que se va a usar en cuanto a tendencia. No importa lo que sea. No importa lo que tú le... No importa. Pero mi pregunta es, mi pregunta es, ¿quién es? Porque yo sé, en la época de mango. Bueno, ahora hay mango, voy para baní como mango. ¿Quién le dice a esa gente qué cosas son las que están en tendencia? O sea, ¿quién se inventa eso? Los diseñadores. Y todo depende también de la época en que estemos. Claro. O sea, los diseñadores diseñan un tipo de ropa, dependiendo si estamos en verano, si estamos en invierno. O sea, eso va también con la época. Porque, por ejemplo, si tú te das cuenta, el tema de los colores, los colores como muy chillones, muy raros, se han vuelto tendencia en estos colores de otoño, vaina noviembre, vaina diciembre. Para estos colores siempre... Para estos años siempre se usa el azul, el marrón, el crema, los colores puros. Y aquí, bueno, y aquí también. Son unos ratreros con abrigo, con un calor del diablo. Yo tengo dos Supreme que me trajeron ahí, no me los puedo poner porque... A mí me... A mí me... No, no, Manolai, porque tú tienes un vehículo que tiene aire. En tu casa tú tienes aire. En los coques que hay aire. Sí, pero uno... A mí me quemado feo una vez por eso. A mí me quemado feo una vez por eso. Porque yo tenía una chaqueta en leather. Tenía unas botas, unas leggings. Y me dijeron, pero ¿y eso? Y esta ridícula en tiempo de... Está bien que estamos en tiempo frío, pero allá en República Dominicana hace calor. Mi amor, el aire en la emisora, en los sitios donde yo trabajo. ¿Cómo entiendes? Hay aire. ¿Me entiendes? Mira, aquí en mi estudio tengo aire. En el vehículo tengo aire. En mi casa tengo aire. Finanza con humor tengo aire. En mi quiera que yo me muevo, que voy a trabajar. O lo que sea, hay aire. ¿Entiendes? Entonces la gente tiene que entender que todo depende del estilo de vida de cada quien y dónde se desenvuelva. Cuando yo era en motoconcho que andaba en la calle cogiendo sol, yo no andaba con un huri como este. Aunque muchas veces uno se lo ponía para no quemarse con el sol. Pero todo depende en tu área, en lo que tú te muevas. Si tiene abanico, si tiene aire, si tiene un carro de concho, si tiene una bicicleta. Con aire y sin aire, hasta aquí el análisis de Ocoso 1. Con aire o sin aire, como usted quiera. Hasta aquí. ¡No, no, no!